¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, faltan dos minutos para la medianoche y aquí estamos comenzando una nueva semana desde los estudios de la red, escuchando Dangerous de Roxette de 1988, de su disco Look Sharp, ahí tenés. Ok, comenzamos presentando a nuestro equipo y voy a comenzar por ese extremo, mujeres pueden gritar si quieren, ¡ahí está Pascual Fernández! Hoy día, sentada en la punta porque ella lo pidió, dijo, che, ¿me puedo sentar en la punta otra vez? ¡Ahí está Juli Caña! ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Está bueno ese look, como de bailanta, ¿no? Sí, buenísimo. Ok, hoy día con las botas así, pero te pasaste, te pasaste la pinta de ella. Me ilaxa, además. Sí, claro, no, te pasaste, creo que le dieron un aplauso, ahí está. ¡Camilo Andrade! Hola a todos. Bueno, siempre es un milagro que está aquí los lunes porque para él los fines de semana son como los de Chuck Norris, ¿no? A la muerte, va al choque. Así que siempre termina herido los fines de semana, pero aquí está. Hoy día, lunes, en vivo y en directo, es ¡Alfredo de la Madrid! Si no sé qué es usted, maestro. Una vida completamente nueva, de cálcel y vato, maestro, estar limpio, el cuerpo y alma. El día viernes en la noche, yo no pude estar acá en el programa, pero sí los vi, los días de mis aposentos, donde me encontraba el fin de semana descansando. Y vi que el maestro me dedicó algunas palabras, el viernes en la que yo creo ser vivo. Yo no sé si me las podrá repetir ahora que estoy acá, maestro. Si no tengo las imágenes, puedo revisar el video. ¿Hay imágenes? No, me las tendría que recordar. ¿San? Sí, quizás con la imagen un poco me refresca la memoria, pero viniendo de mí hacia usted, es pura, buenas palabras. A la sabra, a la sabra, a la sabra, a la sabra, a la sabra. Me he hecho un deseo, bendiciones. ¿Bendiciones? Bendiciones. Lo único que voy a decir es que esto se va a saber, se va a saber, allá al lado se va a saber, sí señor, se va a saber. Ahí está Juan Andrés Almate. Gracias, Almate. Ya, oigan, y está de vuelta hoy día, está más linda que nunca, yo la vi entrar hoy día a la pauta, y fue como que todos quedamos así como, qué linda, es tan linda, y no se le quita nunca, y está acá la de la alcaldirola. ¡Sí! ¡Guau! Pero mira, qué rostro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, se le ve bien, está bonita, descansó, pudo... Qué bonita. Qué buen olorcito. Sí. Sí, buen olorcito, buen champú, Galita. Buen pH. Buen pH tiene. Sí, a veces está bien hacer como un retiro espiritual, ¿no? O sea, de cuidar, o sea, perdón, ni hablar, no de sexo ni hablar, no. Nada. Estaba preguntando yo. Ya, me quedo aquí en la barra porque fíjense que hoy día vamos a hablar, escucharon que el planeta completo está siendo hackeado por hackers, obvio. Qué buen olorcito. Bueno, abrimos y todo eso, hoy día tenemos Peace Coins. ¿Cómo está, maestro? ¿Y usted? ¿Cómo vemos esta noche? Esta noche tenemos Peace Coins, un trago a base de pisco, una parte y media, el vasito de shock que ya habíamos hablado previamente los lunes anteriores. Así es. Una media más. Aparte de eso, una media completa del jugo de pomelo, una media completa de un siro. Pero, perdón, perdón, una media completa no es una contradicción, porque es una media o es completa, no entiendo. Una media completa, perdón, perdón, una media completa. Una media completa. Ah, una medida. Una media completa. Una media completa. Es que me estoy juntando mucho con Pascual, ahora no entiendo. Ya, no lo sé todavía. Bueno, la media completa y al final un sirope o una goma azucarada con canela. Finalmente, cerramos esto, calentándolo un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, igual va a prender de aquí a mañana, yo creo que va a prender. La idea es que venda y el humo va a terminar de perfumar el resto del vaso. Y así, digamos que todo esto en el día del pisco, hoy día es el día del pisco. Oye, pongan atención, esta noche, a ver, así somos. Aquí está, a ver. Miren, yo les cuento. Esta noche vamos a hablar del ciberataque. El maestro nos va a contar cómo nos expecta de que se trata. Pasó en las películas, pasa en la vida real. Y el día, Pascual, sí, el amigo Pascual, trae algo de padres que saben. Porque el hombre también sabe. Todo eso en el capítulo de hoy. Por ejemplo, el abogado en el río Montera, güey. Nos estamos regalando. Maestro. Maestrísimo, grande. No, todo bien. Pero tenemos la cortina, ¿no? Sí, señor, porque hoy día sí es conspiración. Pónganle en la cortina. Aquí está, conspiración salpa, adelante. Atención, amigos míos, como bien sabido, a escala mundial, es que este pasado día viernes, el mundo entero recibió el más impresionante hackeo a una gran cantidad de empresas en más de 150 países. Hasta ahora no se había dado un caso de semejante envergadura. Tal magnitud fue esto que empresas y naciones enteras llegaron a temer por su seguridad. Vale decir, estos tipos que lograron meterse, infiltrarse, a cuanto aparato electrónico uno puede contabilizar, entendiendo computadores personales, teléfonos, televisores, consolas, finalmente uno podría decir, este mundo ya dejó de ser el mismo. Ahora vivimos en un mundo tremendamente vulnerable. Ahora, usted, sí, amiga, amigo, en la casa, le pregunto, ¿qué mierda me importa a mí que hubo un ataque? Por ahí yo escuché las noticias que alguna empresa que yo no tengo, no compro nada ahí, ni trabajo ahí. Lo que acaba de ocurrir, amiga mía, esto quiero que lo entienda bien, es que una vez que más de 150 países lograron interferir, secuestrar información y luego cobrar por ella a una de las más grandes empresas en todo el mundo, junto con bancos, junto con estados, con naciones, es porque tú y yo dejamos de estar completamente asegurados como nosotros pensamos hasta este momento. La verdad es que vivimos de una manera vulnerable. Todos, de aquí en adelante, podemos ser no potenciales, somos víctimas desde ya en una lista de espera antes de que en algún momento, sí o sí, esto nos caiga a nosotros. Maestro, porque con respecto a eso mismo, con internet, que se dio la nueva tecnología, yo personalmente dentro de mi ignorancia yo me había quedado con que si uno, por ejemplo, se conecta a Wi-Fi en lugares establecidos, pero que no te piden contraseña, podría tener obviamente alguno que otro dato, pero esto lo que vamos a hablar ahora es una cosa que ya traspasó. Absolutamente, tiene toda la razón. Perdón, para entender bien, es solamente un ataque de robo de información, no es que votaron algunos sitios, no es que votaron algunas grandes empresas. No, porque no quieren, digamos, pero podría. Es que de alguna manera funciona así, Lama, también, porque yo, es como yo quitarte la llave de tu casa. Entonces, adentro de tu casa no te he robado nada, porque yo no lo estoy ocupando, pero tú no puedes entrar. O sea, de alguna manera sí lo sustraje, y yo cobro un rescate para que tú vuelvas a poder entrar a tu hogar. Expliquemos de qué se trata esto, ¿cómo funciona? Punto por punto, y aquí vuelvo a su realidad, lo importante que tienen que entender acá es que después de este acto, después de este nivel de ataque, ninguno de nosotros, que esto quede ahora declarado, y por favor vayan entendiéndolo, porque hoy día vamos a dar pistas de cómo protegerse, que esto es lo más importante, es que todos somos vulnerables. Vamos con el titular, señor director. Dice ahí, el ciberataque global afectó a 150 países y se puede seguir extendiendo. Ojo, porque salieron muchos antivirus, muchas formas de protección, pero ya los tipos que hicieron este virus acaban de hacer ya una segunda versión que podría va a impassear los próximos sistemas de seguridad. Algunos países en los cuales atacó, ojo, estoy hablando de grandes naciones, esto no fue una cosa de pueblo, esto no fue un experimento, esto fue un ataque, pero cebado contra las grandes naciones, Alemania, España, Francia, Portugal, Estados Unidos, Rusia, China, Japón y Chile. Chile también estuvo afectado por este virus. Este virus, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Wanna Cry? Se llama ¿Quieres llorar? No. Te voy a hacer llorar. Te voy a hacer llorar. Derechamente, y es un tipo de virus que corresponde a la modalidad ransomware. Ransom es como pedir un rescate, o sea, eso es literalmente el inglés, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Como un poco lo adelantaba cuando me hizo la pregunta, Lama, es que yo me meto a tu teléfono, me meto a tu computador, me meto a algún objeto particular tecnológico donde guardo información que pueden ser claves de seguridad, donde pueden ser fotografías, videos, alguno más privado que otro, en fin. Y yo logro meterme en tu sistema por completo y lo capturo, lo encierro. Y tú nunca más, ni nadie, ni la compañía, ni el dueño de la empresa, de la marca, del aparato que está ocupando, puede volver a ingresar. La única posibilidad es que tú pagues una cierta cantidad de dinero y en bitcoins ya vamos a hablar de eso, porque esto está tremendamente bien pensado. A ver, quiero que entiendan que lo que estamos viviendo acá es un pequeño ejemplo, es un pequeño corte, un pastel de cómo se viene de acá en el futuro, las verdaderas guerras y donde obviamente no estamos, a ver, no estamos protegidos, no hay leyes que nos protejan, no hay sistemas de seguridad que puedan contra esto. Y tú, para poder volver a adquirir, que te devuelvan todo, tienes que pagar una plata. Ahora, en esta oportunidad, me adelanto un poquito, fijaron un precio internacional común y silvestre que son 300 dólares. Que no es tanto para los... ¿Para todo lo que vale? Eso vale de un bitcoin, que son 17 céntimos de un bitcoin. Son 300 dólares. Perfecto. Perdón, es con el terrorismo entonces, porque conocemos el ciberterrorismo, que es como Anonymous. Es que yo creo que lo veis... Esto me parece como para ganar plata, es como casi un rapto así como... Ya, buena pregunta, pero es que ¿sabes por qué es terrorismo? Porque también esto es una demostración de poder. No es causar terror, pues si la palabra lo dice, pero es causar terror. Eso no es más cosa, maestra. ¿Qué es lo que te roban? ¿Las fotos? Todo. Todo lo que va a tener en tu teléfono. No hay discriminación. No hay como... Uy, te vamos a robar lo que a ti te importa. No es el activo. Claro. Te roban todo lo que está adontro. O sea, te cogotean por completo tu aparato celular, tu computador. Y tú no tienes acceso. A menos que en esta cuenta, a través de cierta manera, y además estamos hablando, pero le vamos a explicar, de que las personas deben decir que es un bitcoin y además que no siquiera puedo pagar en dinero. Porque ahí tengo, no sé, la foto de mi matrimonio, de la primera comunión de mi hijo, o alguna canalla que no quiero que se sepa, todo lo demás, yo lo pago. Pero encima ni siquiera es comentar que te caigo. ¿Cómo mierda lo hago? ¿Cómo funciona? Y ahí te lo sueltan. Pero bueno, tú quedaste con esto así como, chuche, ¿qué hago ahora? Me puede ocurrir, por supuesto. Es bueno recalcar lo que usted dijo, Yuli, y no es que te roban, porque no te quitan la información. No, no está en Chile. La información sigue ahí, solo que tú no puedes meterte, no puedes verla, no puedes recuperarla nunca más. Absolutamente. Delito de guante blanco. Exacto, no es tanto que le interesa lo que tú tienes, le interesa cobrar un rescate a partir de un correo electrónico, que es lo único que te alcanza, que te dicen hola, ¿cómo estás? Lo tenemos por ahí, no vas a estar. Lo que es suyo, ahora es nuestro, así que por favor, por 300 dólares, se lo vemos de gratis. ¿Está? Yo lo vi pasar por lo menos en el apoyo hace un ratito, estaba, y está el mensaje. ¿Te mandan un mail? ¿Te parece un pantalla que mandan un mail? Y te dicen, oye... Si le caían el teléfono y el computador, ¿dónde leí el mail? No, te digo la pregunta. ¿Te mandan alguna carta? ¿Te mandan alguna carta? Ok, atención, avanzó con el tema porque los titulares de esta tremenda escatombe a nivel cibernáutico que acaba de ocurrir, algunos lo colocaban de la siguiente manera. Atención, dice ahí, estragó Cenacia por ciberataque en medio de peticiones de mayor de seguridad. A ver, quiero que entienda, lo voy a subrayar porque quizás un texto como que le rebota, como que le cae por el lado. No, esto nos atañe a todos. Esto acaba de cambiar. Y tengo otro titular que dice así, arranca la segunda oleada de ciberataque. Más de 30.000 organismos infectados en China. Ojo, aquí vamos descartando. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Se ha dicho de que, uy, los norteanos. Que es parte del mito urbano. No se ha podido ocupar. Pero también se han dado cuenta que un grupo de quizás de colombianos tuvieron que ver. A ver, hay que entender. De que no importa de dónde haya venido esto. A ver, el sistema de seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se vio comprometido, o sea, se metieron hasta lo más profundo, hasta lo más hondo, o sea, después de que existen 20 candados de protección. Imagínate el sistema de seguridad que tiene un banco, que tiene una empresa multinacional, que tiene un sistema de investigación secreta de una nación tan poderosa como Rusia y Estados Unidos, que estos se metieron hasta el fondo. Que nosotros estamos hablando en el ámbito personal o individual, pero en temas de seguridad nacional, guerra, armamentística, es que podemos hablar de incluso una guerra. De cualquier cosa. Involuntaria, ¿sabes? Y ahora ya es la culpa de otro. Maestro, usted acaba de decir la palabra guerra y fíjese que no se equivoca, porque esto, esto es una nación, esto es un ataque, esto es como un ataque a las torres gemelas de manera virtual. Sí, una ética, claro. Para que sepan, de las 30.000 empresas que atacaron en China, 30.000 empresas, solo citando China, habían algunos nombres tan importantes como Itachi, ojo, Itachi tuvo que cerrar toda la fábrica, o sea, hoy día están en pausa y dijeron, cobremos, entonces, ¿cuánto están pidiendo? 300 dólares por equipo. Si se lo ven, dijeron ya. ¿Cuántos equipos hay acá? 18.000. Ya paguémoslo, pero cerremos y después, antes de volver a abrir, vamos a ver cómo volvemos a funcionar, porque tenemos una puerta abierta, por algún lado no tenemos idea cómo, y la otra empresa fue Nissan, Nissan también, la tremenda empresa fabricante de autos, también se dio completamente afectante, ¿sale ahí? Perdón, ese es el mensaje caída para acá, para ser el mensaje afectado, se que estaba en rojo. Que se lo podemos ver después. Absolutamente, maestro. Hay que decir que siempre contratan a los mismos hackers para generar los sistemas de seguridad de los computadores, pero también se dice, así como el rumor de internet oscuro, que muchos de estos mismos hackers siempre dejan una ventanita abierta para que otros hackers, así como el mundo hacker, entre y descubra que está ese pequeño loop que permite hackear el sistema. Dame un segundo. Es el mundo de ello. Ah, mira. Para no dejarlo pasar, lo puedo poner más tarde de completa y dice, ahí está, ese es un pantalloso que también se dice, ups, tus archivos han sido encriptados. Exacto, eso es lo que hace. Y dice, ¿qué pasa con mi computador? Te lo explican. ¿Cómo puedo recuperar mis archivos? Y ahí te dicen, bueno, usted tiene que pagar con Bitcoin, y abajo dice, ¿cómo tengo que pagar? Y te dan una explicación. Ah, pero te dan un manual. Sí, y a la izquierda, a la izquierda hay un reloj, porque tienes creo que siete días. No. Además, te dan un tiempo. Sí, si no, lo votan. Si no, lo votan. Es como la niña de ring, siete días. Sí, sí, exacto. Así que es el mensaje que usted no quiere que aparezca en su computadora. Ahora, ojo, a ver, le explico de inmediato. Le voy a adelantar algo. Usted sabe que si hubiera hecho lo que yo le voy a explicar a continuación y que tiene que hacer de aquí en adelante, usted lo pudiera haber evitado. ¿En serio? Si usted es una víctima de esto, y le estoy hablando así, dueño de empresa o una persona común y corriente, hijo de vecino, usted pudiera haber evitado así en un 100% este ataque si hubiera seguido a solo cinco consejos, que ya se los voy a entregar. Y, ojo, no es nada complicado, es súper fácil, y sus computadores ya vienen como para que usted finalmente tenga las medidas de protección justas y necesarias. Bueno. Simplemente decir que esto en Chile también ocurrió, una planta en Antofagasta, donde con el virus WannaCry le secuestraron todos, 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 todos los equipos electrónicos. Y hasta lo que sabemos, ellos sí, no tenían más vueltas, pagaron 300 dólares, o sea, 17 céntimos de bitcoins por cada equipo electrónico que fue secuestrado. Y después se miraron, se la miraron la herida, y no me dijeron, bueno, va a tener más cuidado. Pierta la información de tus trabajadores, de tus proveedores, de tus cuentas, de tu estado, de tu financia, de todo, o sea, toda tu información, no la pierdes, sino que no la puedes ver. Pagas o pagas. Exactamente. Ahora, la pregunta del millón. Ellos exigen, dicen, ok, rescate, 300 dólares. 300 dólares, yo lo digo para que usted tenga un número en la cabeza nomás. En realidad lo que ellos cobran son 17 céntimos de bitcoin, de un bitcoin. Que es un bitcoin. Un bitcoin, perdón. Un bitcoin es una criptomoneda. Ya, esto lo voy a tratar de explicar en algún momento en este mismo programa, lo hemos hecho. Y de hecho lo convertimos en un tema nacional. Posteriormente que nosotros lo hicimos acá, salió en varios noticieros. ¿Por qué? Porque hay algunos negocios, empresas, hoy en día, incluso en Chile, que aceptan esta moneda de cambio bitcoin. Los bitcoin nacieron, entiéndome bien, como una moneda virtual que tiene un valor de transacción que es respetado en el mundo porque tiene un peso. Yo puedo comprar cosas con estas monedas que no tienen ningún sustento físico y que se inventaron para yo hacer todo tipo de transacciones en la deep web. Si usted no ha escuchado este término, le explico. Cuando usted agarra, probablemente, porque hay muchos más navegadores y buscadores, Google, y busca y dice, Oye, aquí está todo, hace, pasó, o no, 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 y sale. Todo eso que se encuentra a través de esos navegadores corresponde, la otra está viendo el porcentaje actual, corresponde al 13, al 13% de toda la información que existe en internet. Y dice, pero ¿y cómo? ¿y el otro 87% qué es? Bueno, muy fácil. Todo el otro porcentaje, que es la parte de abajo del iceberg, tiene que ver con trata de blancas, venta de drogas, sicarios que uno los puede arrendar para mandar a asesinar a alguien, tráfico de personas, contratación de hackers. Y eso, todo lo más absolutamente culturalmente prohibido existe en la deep web. Para eso nacieron las bitcoins. Para que uno pueda comprar, yo me quiero comprar una bazooka, obviamente no puedo, pero si no está en la deep web, hay uno que la vende, yo la compro y pago en bitcoins. No saben de dónde salió la plata, porque no tiene intermediarios, el hombre la recibe, tiene una bolsita de monedas virtuales que después se puede ocupar en otra cosa. O sea, tú tienes un saldo, ¿puedes tener un saldo? Puedo tomar un saldo, claro, los bitcoins quieran. Es como un paypal, es como, ahora, ¿cuál es la gracia de un bitcoin que entiende cómo funcionan las monedas hoy en día? Cuando uno va a pagar un préstamo en un banco, nadie te pasa un maldito con billetes. Teclean una cifra en un computador y a ti te aparece en tu cuenta, no más. Entonces, es como jugar con monedas que no existen. ¿Cuál es el problema de las bitcoins? Que no tiene ningún respaldo. No respeta, digamos, la subida y crecida de los dineros internacionales. O sea, puede mandar esto a la quiebra todo. Es una moneda que se mantiene en constante su valor en el tiempo, se evalúa, sube su valor. ¿Yo puedo invertir mi plata en bitcoin en vez de comprar oro? Sí, pues pone en peligro, digamos, todo el sistema financiero tal cual lo conocemos. Ahora, aquí estamos donde se puso brava Microsoft, la tremenda empresa, ¿cierto?, de Bill Gates, que obviamente tiene la mayoría del mercado de los computadores que probablemente usted ocupa. Finalmente, su presidente empezó a investigarlo. Estos tipos tienen información privilegiada respecto a este ciberataque. Y dijeron, ojo, esto es culpa de la NSA. Le echaron la culpa al gobierno estadounidense. Atención, vamos con el titular. Ahí dice, es como si robaran un Tomahawk. ¿Se refiere a misiles intercontinentales? Microsoft critica a la NSA por mal manejo de sus ciberarmas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, aquí vuelvo a emplazar, el presidente de Microsoft, Brad Smith, lo dice con las siguientes palabras. Atención, señor director, abro comillas. Es como si, en un escenario equivalente con armas convencionales, sería como si el ejército de Estados Unidos dejara que alguno de sus misiles Tomahawk fueran completamente robados. Totalmente. Claro. Iba a decir que era como un misil porque es como después de declarar guerra con esto, es muy fuerte. Es que esto fue mucho más fuerte. Porque, ¿sabes qué? Entre líneas lo que está diciendo él. Dicen que el WannaCry, este virus, que es un ransomware, que es un virus que secuestra toda la información que hay en un computador o en un celular, y luego te cobran por eso. En realidad lo inventó la NSA. O sea, es como que inventaron este virus para atacar a su enemigo. O sea, el gobierno de Estados Unidos, lo voy a decir, derechamente, y te cobran para dejarla cagar. Si en algún momento queremos cagar en alguna nación, queremos esto, lo hacemos. Y parece que se lo robaron. O sea, le sale un tiro por la culata. Se lo robaron. Entonces, lo están negando a la muerte. Es como cuando... Ahora, lo que dice el presidente Biden, eso me dice, compadre, yo soy, obviamente, uno de los presidentes de una de las empresas, sino, o sea, claramente, la más grande, que tiene que ver con la informática en el mundo entero. Y hasta lo que yo entiendo, ustedes inventaron este virus. Y a ustedes se lo robaron. Y con esto aprovecharon a atacar a centenares de miles de empresas en todo el mundo, solo porque a ustedes se les arrancó. Y el otro dice, ojo, sospecha, ¿se les arrancó? ¿Se los robaron? ¿O lo están ocupando ustedes y se están haciendo los hueones? Entonces, ¿tabraba la cosa a nivel de empresa con ellos? Maestro, perdón. ¿Ciberarmas? ¿Es algo real? ¿Ciberarmas? O sea, tú inventaste un virus y lo tenés guardado casi como si fuera un arma nuclear para atacar después a otro país. Más fácil. Un virus debería funcionar igual como un arma biológica, cosa que incluso está prohibida utilizarla, ¿cierto? Por convención de países. Y sin embargo, ¿por qué? Porque esto puede desastabilizar absolutamente todo. O sea, se puede hacer un ataque, digamos, que está prefijado, que sea de manera puntual a un lugar, a una empresa, a una nación. Como en algún momento, y solo en Corea. Ojo, Norcorea ya había hecho una demostración de esto cuando la empresa, la distribuidora Sony, hace esta película donde se burla, ¿cierto? De la entrevista. De la entrevista. De la entrevista. De la entrevista con James Franco. Y Seth Rollins. Exacto. Y se burlan, obviamente, al presidente de Corea y como que van a ser amigos después. Katy Perry, la hueá. Ellos vieran esta película y como ellos tienen una adoración como si fueran a reivindar al presidente izquierdo, compadre, la hicimos corta. Que lo que hicieron fue, agarraron la película. Antes que se estrenara, se la robaron. La colocaron en todo el mundo para que nadie pagara la entrada para ir a verla. Pero no conforme con eso, dejaron a PlayStation 4 y a la 3 y a la 2, la dejaron abajo durante 4 meses. Y bueno, y no tenían cómo arreglarlo. O sea, a ver, Sony, la empresa Sony, que hace peligro, la casa tecnología y todo lo demás, tenía a todos los ingenieros y toda la gente extra que pudieron contratar. Por favor, sáquenme esto, este ataque terrorista que hicieron los peruanos. Y no pudieron. Pasaron los meses y los tenían de la hueá. Y regalaban las películas y decían, ay, van a estrenar estas grandes películas del año. Ahí están, gratis, para que todos la vean. Fue una demostración de poder. Fue cuando Barack Obama dijo, ¿saben qué? Dos cosas. Uno, esto fue un ataque. Y lo segundo, démonos cuenta de que en cualquier momento, si alguno de estos hackers, algunas pandaciones, si alguno de estos grupos de coludidos, expertos en informática, quisiera, quisiera, ojo, realmente dejarla cagar, están a un botón de hacerlo. Por ejemplo, votar todos los sistemas de ley. O sea, puede ser cualquier cosa. Ahora, yo le dije en un comienzo, porque ya vamos a ir a los puntos de cómo usted se puede guardar. Porque esto parece el apocalipsis, así como informático. Informático. Y que de hecho lo es, pero sin embargo, hay vacunas, hay formas de que a ti no te afectan estas cosas, ¿ok? Pero antes, quiero decir que esto ha sido tan cotidiano que todos, por el hecho, hemos, ¿cómo decirlo? Hemos hipotecado nuestra seguridad, nuestra intimidad, nuestros más grandes secretos, nuestro, digamos, consorcio familiar en los aparatos electrónicos. Y algunas cosas que eran de la más absoluta privacidad, han terminado en la luz pública, porque todo hoy día es hackeable. Es lo que le pasó a, obviamente, Scarlett Johansson. Cuando sus fotos íntimas, alguna un poquito subida de tono, ¿qué importa? Es su vida, es su cuerpo preciosa, que haga lo que quiera. Es su boca, maestra. Y todo lo demás, finalmente salió toda a la luz pública. A traducción. ¿Qué es lo que dijo Scarlett Johansson al respecto? Vamos a mostrar algunas de estas fotos, por supuesto. Dice así. La tremenda actriz, ¿cierto? Dijo, fue devastador, absolutamente impactante y devastador en ese momento. Una invasión. ¿Qué eso es? Me sentía como una mujer que había sido tan degradada, y esa es la cosa más horrible que te pueda suceder. ¿Quién hackeó esto? Se supo. Ojo, ella invirtió sus buenos millones de dólares que tenía en su cuenta. Estamos viendo algunas de las fotos que salieron en la luz, que eran de su absoluta privacidad. Y hay otras que ni siquiera puedo mostrar, que son un poquito más explícitas. Ahora, bueno, fíjense que se hackeó el correo de esta mujer, lo hizo un tipo llamado Christopher Chaney, y que hoy día sufre una condena de 10 años de prisión. Porque en algunos países, las leyes contra el cibercrimen son mucho más eficientes que acá. Acá es como que no pasa nada. No, ella ocuparon esta técnica que está muy mal ocupada, que es la técnica del phishing. Del phishing. Ah, ya. Absolutamente. A ella le hackearon el correo. A ver, si usted no sabe lo siguiente. A ver, si es que todas las personas que en este momento me están viendo son susceptibles a caer en un ataque de esta naturaleza, probablemente si va a caer va a ser por phishing. ¿Qué phishing? Phishing o salir de pesca tiene que ver con que se hacen pasar, hay tres modalidades. El hacker, el ladrón, porque a veces no son ni tan elaboradas estas cosas, se hace pasar. Primero, por una empresa. Por ejemplo, banco. ¿Más de alguna vez ustedes le han dicho, oiga, lo estamos llamando del banco, no sé, ves ahí y queremos que, oiga, solucione su problema? Y tú decís, chuchis, ¿qué problema? Y de repente decís, pero yo ni tengo plata en ese banco. Claro. De hecho, no tengo plata. Absolutamente. Sí, solo tengo una cuenta corriente. No tengo ni uno. Ya. Supongamos que, con ese nombre que acabo de decir de un banco en particular, alguien cita en una cuenta y dice, bueno, ¿qué pasó? Y lo abrí. Entonces, esos phishing de alguien que se hace pasar por una empresa, dice, pincha acá, haga lo siguiente. No, cambie su clave, ¿no? O, ¿sabe qué? Detectamos que alguien se quería meter a su sistema, le pedimos que, por favor, cambie sus claves y nos las mande por acá para saber cuál es realmente usted. Mentira. Nunca fue el banco, valía cañampa. O, otro phishing. Lo estábamos llamando al servicio, a la municipalidad, de no sé qué, que usted fue fotografiado y le llegó este parte electrónico. Decís, ¿cuándo, Juan? Estuve en el centro y vos veis como una foto. ¿Puede él? ¿Cuándo fue esto? Y lo ponís. No te están pasando un parte electrónico. Eso no existe, de hecho. Llega por carta y la foto viene por carta. Absolutamente. Y, sin embargo, eso. El otro tipo de phishing es que alguien se haga pasar por otra persona que te conoce a ti o por ti mismo para la empresa. Vale decir que alguien dice, hola, soy Juan Andrés Alfate, estoy llamando a mi banco y estoy enojado porque no puedo entrar. Y el banco engancha y me dice, chuta, disculpe usted, ¿qué es un cliente preferencial? Mentira. Sí, le dicen, aquí están los nuevos claves, nuevos pases y alguien se hizo pasar por mí. Ahora, Scarlett Johansson no fue la única. Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar, preciosa, pluritalentosa, también sufrió y lo que sufrió ella fue phishing. Exactamente eso. A ver, ¿qué es lo que pasó a ella? En el año 2014, otro hacker, Edward Bajersic, de 29 años, agarró más de 300 cuentas de Gmail de estas actrices y también logró meterse a la iCloud, a la nube. Ya, quiero aquí hacer una salvedad. O sea, meterse a las nubes, particularmente, debo decirlo, no es por marca, ni tengo un especial chauvinismo por esa marca, pero la de Apple es muy difícil meterse. En realidad tengo entendido que nunca nadie lo ha logrado. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo yo me meto a la nube de alguien en particular? Más fácil. No puedo hackear su nube, pero puedo hackear su correo. Y en su correo, en algún momento dice, oye, número de usuario, hoy me hice una cuenta, tu número de usuario es tanto, tu clave es tanto, entonces le pregunto al correo cuáles son tus claves y de ahí me meto tu nube, que es súper segura, pero te ruego todas las fotos. Ojo, posteriormente, de 36 años, Ryan Collins, otro hacker, se volvió a meter al correo de esta mujer y terminó, obviamente, hackeando el resto de sus fotos. Y en esta ocasión, obviamente, se hizo pasar por un operador de Google y de Apple. Y también esto le ocurrió a Emma Watson, finalmente el pasado mes de marzo, y van a ver las fotos, se filtraron de ellas, ¿cierto? 26 añitos, pobrecita tenía ella, y sin embargo, también, menos mal que ella no tenía principalmente fotos más provocadoras. Lo que les quedo debiendo, amigos míos, es, por supuesto, la forma de protegerse, quizás lo más importante, pero... Oye, ¿y alguien de aquí ha sentido, perdona, que fue hackeado, que ha tenido esta como posibilidad de ser engañado a través del feature, le ha pasado a vos, Kale? A mí me han llegado muchas veces mails, que son, por ejemplo, de Instagram o de redes sociales, incluso de Google, que también se hacen pasar por la cuenta oficial. Para cambiar la clave. Exacto, y luego no son ellos. Pero nunca me ha pasado que haya entrado al juego, no de momento. Solamente hackean a mujeres para robar las fotos nunca. No, hombres también. ¿También hay hombres? Sí, hombres. Que sería un ataque medio calentón, todo eso hoy, como de medio de bravado. Son velos, la verdad. No vaya a sufrir ninguna foto desnudo, Zafa. Yo la tengo ya. Yo la tengo gratis. Ya maestro, me encantó un aplauso para el maestro con este ciberataque mundial. Voy a abrir el Twitter para que escriban, ahí está, ciberataque AS es el hashtag del día de hoy. Y vamos a hacer una modalidad que hicimos la semana pasada, que es tratar de que ustedes no se censuren en el tuit y escriban lo que quieran. Si quieren pasar un poquito la radio, no hay ningún problema. El horario lo permite, son las 12 de la noche con 25 minutos. Ahora, no todo tiene que ser, le quiero hacer el amor a Camila, por favor. Está Pascual, está Yuli, está la ama, está el maestro. Lo mando más gansos durmiendo. Ah, lo mando más gansos con dolor. Galita, por supuesto que está, la pongo ahí como primera. Así que, ya lo saben, escriban ahí en nuestro tuit. Camila, ¿dónde vamos? Ya, vamos, ¿conocen la canción de Spass? Lamentablemente sí. Yo creo que todo el mundo ya la conoce. Ahí está, protagonizada, cantada, interpretada en todo el mundo por Luis Fonsi, Daddy Yankee y ahora por Justin Bieber también en un remix. Así es. Ha estado así como ya en posición número uno en la radio, nivel mundial, todo el mundo la baila, hace pasos diferentes. La verdad que ha tenido un éxito rotundo, probablemente más del que se pensaba. Aquí se levantó también Luis Fonsi, otro rubro, otra onda. Pero hay personas que no les gusta esta música, como varios que yo conozco también. Hay personas que no bailan esta música, que no les tinta. Y ahora no todo tiene que ser profundo. Hay que entenderlo, hay que gozarlo. Ah, pero tú tienes que gozarlo. Tú no debes ser profundo, Cami, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que yo les digo, chiquillos, hay personas que ya saben que no les guste. Pero otra cosa es buscarle la quinta pata al gato. Yo les traigo versiones de Despacito, versión satánica. Así como ya hardcore. Así de verdad que no se lo van a esperar. ¿Son reversiones que se hicieron de nuevo o es la canción original que encontró alguien que tenía algún mensaje? O como Chucha, ha vuelto al revés. Mira, yo les voy a pedir de verdad mucha atención. Vamos a ir revisando obviamente video por video. Pero al comienzo de cada video sale el trozo de la parte que es la original. Y luego la parte que en donde en realidad se está mostrando una versión satánica. Con respecto a que acá, el primer video, la primera parte, el trozo de la canción, está invertida en la segunda etapa y dice que está invocado al demonio. O sea, esta canción tiene mensajes subliminales satánicos. Exacto, satánico. Toma, conspiración Andrade. Se dice que está inspirado. Conspiración Andrade. No, conspiración Andrade. Se dice que está inspirado a una fuerza maligna. La palabra demonio se escucha... ¿Qué? Sí, claro, no sé qué creen ustedes. No, 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 no. Acá está, escuchen atentos. Así parte esto, miren. Opicinal. La invertida. Demonio. Ya no me acuerdo, si dice demonio. Dice demonio. Dice demonio. Podría ser. Porque nosotros nos escribieron en la pantalla que dice demonio. Yo no sé. Es una gestión. Claro. Pero dice demonio. Dice demonio. Demonio. ¿No hay un chiste gangoso como de... Lo dice demonio. Claro. Como en búlgaro, demonio. Espérame, Cami, ¿tú me decís que hay más en el transcurso de la canción? Sí, hay mucho más, hay mucho más. Pero es toda una palabra suelta. Esa es una palabra suelta. A ver, ¿la canción entera es un culto a Satanás? Mira, se supone que hay distintas... Algo invoca. Sí, hay distintas frases. Entonces, por lo tanto, ya llega casi toda la canción completa. Se da vuelta la frase y justo coincide con este tipo de palabras. Cristel, como Chusa, ¿no es cierto? Como Chusa, pero Chusa era una frase larga. Era como el diablo. Es un magnífico. ¡Oye, eres un magnífico! Bueno, ¿quieres una frase más larga? Sí, por favor. Me entrego en sus brazos. ¿Ya? No, a ver, no. Pongan a todos. Pongan a todos. Inspirando, se supone, según esta versión, que sería dada vuelta y justo coincide con esta palabra. Ya. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo todo? 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 Cajo de susto. Ya. ¿Vamos entendiendo? Cuando uno lo da vuelta, pregunta. Dice, ¿cuáles? Habla raro. ¿Podríamos decir, Camila, a esta altura, que el éxito increíble de esta canción a nivel mundial? ¿Y sabes porque tiene ayuda del lado oscuro? Yo no sé si es coincidencia, maestro, no. Pero siempre las canciones que son muy populares, que tienen mucho éxito, justamente coincide el éxito con este tipo de palabras que son medio demoníacas. ¿Sabes lo que pasa ahí? Yo me acuerdo, la canción clásica de Chucha, una brasileña, ¿no es cierto? Que yo también se le vinculó porque tenía un programa más bien infantil o familiar. Entonces le da un tipo de morbo diferente. Pero no sé, justo coincide. Yo no sé, maestro, yo se la dejo ahí también para consideración sobre la canción. A ver, tú le ponen más ojo a las canciones conocidas. Ya, vamos con el siguiente video. ¿Cuántas pueden pasar coladas? Vamos. Vamos. Aquí otra frase, creo que pongan mucha atención. ¿Y qué es lo que dice en esta parte? Mira, dice, el demonio está en mi tema, en mi sonido, pero en la frase inglés la vamos a ver a continuación. Pongan mucha atención. Dice, el demonio está en mi sonido. Ya, pero Cami, ¿te puedo hacer una pregunta? Es bilingüe, es bilingüe. Yo creo, yo creo que las canciones pueden tener mensajes subliminales porque eso además tiene una técnica que se usa desde los 50, ¿no? Para inducir a la gente a comprar, en fin. Es verdad, es cierto. Pero esto lo hicieron bilingüe. La mitad está en español, la otra mitad está en inglés. Bueno, es que esta canción igual es Spanglish, po. ¿Eh? ¿Tiene parte del inglés o castellano originalmente? Sí, po. ¿Sí? Sí. Ya, porque en México está escuchando esto. Ya, entonces, pero es notable porque lo inglés también habla demoníacamente. Bueno, perdón, y si fuera en español y más encima se entiende en inglés, lo encuentro mejor. Encuentro mejor. No, me hizo un seco. Es mi gorro, ¿no? No, pero aquí, esto es crossover, ¿no? Está pensado para cruzar de... Solo el diálogo puede dar en inglés castellano al mismo tiempo. Lo más raro es que las malas que son diabólicas nunca cantan canciones que tengan que ver con el diablo y las canciones que son como románticas, ¿sí? Son diabólicas, sí. Qué raro. Bueno, el amor es diabólico. El amor es diabólico. Ya, vamos ahora a otra frase. Ahora yo creo que a esta altura ya aprobó su punto, o sea, sigamos... Todo lo que venga aquí ya está de más, pero ya estamos. Y en los cuentos o en las grandes historias o mitos, ¿quién es el oponente del diablo? Dios. Dios. Ya. El pulé. Muy bien, Yuli, estamos muy atentas. Buenísimo. Pero esto también, ojo, está en inglés. He's the God. A ver. Atención. He's the God. Está claro. No, 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 pero... Claro, y esta es la parte de Justin Bieber, digo el remix. Que un satanista con los... Ahora, no tendrá que ver la frase con justo lo que pasa en la escena, él es el Dios. Y le llega con un entrón, ese como que le pican los codos. Es coincidencia. ¿Conciencia? No sé, estamos indagando. Algo no me quedó claro. Él es Dios. El demonio. El demonio es el demonio. Él es el verdadero Dios. Claro, como que... Es una palabra en la fema. Claro, como que a él lo invocan, a él lo siguen. Y él es el Dios. Exacto. Gala, ¿tú crees? Perdona, ¿tú crees, Gala, en este tipo de cosas? En que se puede... En los mensajes subliminales, sí, los encuentros en todas partes. No solo en la música, en los anuncios, en absolutamente en todo. Pero nunca me lo hubiera imaginado que en un tema así o en algo tan comercial pudieran... Porque es lo menos sospechoso. Es lo que menos te puedes imaginar. ¿Y en lo más macio? En los Simpsons... Encuentras muchos mensajes subliminales. Siempre mandan mensajes subliminales. Sí, pero en imágenes es más fácil o más común encontrarte mensajes subliminales. Pero en música, en canciones, nunca me había dado cuenta que... Bueno, pero les espero así que no lo he visto todo. Hay más. Hay mucho más. De esta canción. Todo en una canción. Todo en la misma canción. No, pero... Aquí estoy teniendo muchas pruebas. Ahora, no solamente esto tiene que ver con la letra. Ya no hace referencia solamente a mensajes subliminales a través de las letras, de las frases. Sino que a través de imágenes. ¿Qué creerían ustedes si dentro del video, videoclip, digamos, hay mucha gente, qué sé yo? Por eso no se nota a simple vista. Pero al fondo, quiero que pongan mucha atención porque hay una fotografía totalmente explícita. ¿De quién? El demonio, el demonio. El boludo. ¿Dónde está? Ahí lo vi. Ahí está. Satanás. Exacto. Ahí está, el diablo. Ahí está. ¿Podemos hacer un zoom súper? Sí, tranquilidad. Ahí ya viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí es Satanás. Es un gato. Es un hombre gato. Es un gato. No, una gata. Está con los cachos. Esto es el demonio. Sí, gato es el demonio. No, me vengan a decir que es el gato con botas. Porque es el propio Satanás. No, 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 no. Es el propio Satanás. No, 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 no. Le falta el rabo. Sí es. No es Satanás, sí. Sí es. Qué tira de voz. Bueno. Yo creo que sí que lo conocen. Mira, es un Satanás felino. Pero Satanás al fin y al cabo. Tal cual. Bueno, si no están conformes. Yuli, ¿no estás conforme con esta imagen? Yo venía bien convencido. Aquí me, aquí, guau, aquí me. No, no hay problema. Tenemos más pruebas. A ver, vale. Habemos más fotografías también. ¿También del video? También. En el mismo videoclip. En la misma parte. En el video, guau. En la misma pared. Porque quisieron quizás reforzar algún mensaje. Mira. Y no nos dimos cuenta. Acá está. Vamos a ir relatándolo. Hay un niño. Un niño más bien oscuro, digamos. Una silueta. Fondo. Y fíjense atrás. Vayan abarcando la parte del cuadro. ¿Lo logran ver? Una cara extraña. Una cara que algo quiere decir. ¿Sabés qué? De hecho, esa cara, ¿sabés qué parece? ¿Qué malísima es esto? El diablo. ¿Sí o no? No, no, no. Pero con barba. Mira, yo no logré. Yo estuve viéndolo bien en el switch con la gente, con todo el equipo que hace este programa. Hicimos un focus group respecto a esto. Y la verdad es que no logramos dar. Maestro, no sé qué dice usted. Esa cara hace referencia a quién. Yo creo que es la cara de maldad que aniquila la inocencia de ese pequeño. Va a decir una mirada luciferina. Igual yo, Camilo, voy a decir que los que estamos tomando alcohol somos nosotros acá en Betú y la gente subcasando. Entonces, a lo mejor nosotros es más fácil. Yo creo que está pincelado. Yo creo que está pincelado. Bueno, no me tiré a partir. Es mi trabajo. No me tiré a partir. Ya. Ok, y parece que este es el último, ¿no? No, es el más. Este es el último. Este está bueno. A ver. Ok. Hemos visto silueta de niño. Sí. Rostro. Demonios. Satanás. Sí. La letra que quedó claro. En inglés y en castellano. En inglés y en castellano. Toma. Muy buena observación, Zalfate. Y ahora, la mano del mismísimo Lucifer. La mano. A ver. Está inloga. Ahí está. ¿A dónde? Ahí está. ¿Se dan cuenta, o no? Ahí está como agarrando algo. ¿Qué tiene? Ah, ahí la dice. Este cuadro. Se está tomando como una sefio, ¿no? Es una mano extraña que es la mano derecha de Lucifer. Es verdad. Supuestamente es una mano con pezuñas y que sostiene algo que también es extraño. No se puede ver bien. Sí, claro. Porque tiene garras como si fuera un animal, pero es una mano humana. Y además, les quiero decir que esta mano igual representa algo. ¿Qué? Representa el sendero de la mano derecha. Que el mundo del esoterismo es una forma de clasificar cierto tipo de magia. Mira. ¿Pero qué es Luis Fonsi el culpable de todo esto? Sí, está claro. Bueno, yo no sé, pero... Por eso el hombre como no es el satánico. Con esa cara que tiene, tiene que ser satánico por codones. Bueno. Por codones. Algo hay ahí, ¿ah? Ojo con la mano en esa máquina. ¿Le hizo el cita al revés satánico? No sé, dice que amiguita que hackearía el... ¡No! ¡No! Oye, Brian Soto. Ja, ja, versión satánica de Despacito. Sinceramente son mejores que la original. Ja, ja, salud. Maestro Salfate. A usted, Brian. A usted, Brian, ahí. Sebastián Grinoli, creo que dice, ¿realmente están en vivo los culiastros? ¡Sí! ¡No, en vivo! Faltan 20 para una. Vamos con otro. Tenemos otro tuit, era el último. Ok, ahí está. Ok, este fin de semana fue fin de semana de Día de las Madres. Aquí en Chile, por lo menos. Pero los papás también hicieron de la suya. ¿Sono, Pascual? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es verdad que el otro día fue el Día de la Madre. Así es, Domingo. De que los padres se quedaron cuidando a esos niños cuando se fueron despiertas a esas madres. Y los papás, ¿qué tal? Sí, claro. Que también hay que echarle que los hombres estamos ahí para cuidar cuando las madres no están. Así es, toma. El hombre representando responsabilidad. Obvio. Ya está el hombre representando. Ah, muy bien. Claro. Así que os traigo unos videos a ver qué opinan ustedes de esos padres que hacen de madre cuando ya no están. Ah, ah, ah. A ver, ¿cuántos saben? Vamos, vamos al primero. Vamos al primero. Dale, a ver. ¡Oh! Muy bien. Un padre aquí. ¡Ay, qué lindo! Mira. Un padre fan de Michael Jackson. Te ve tan atrecia un nombre de papá, ¿verdad? Ese niño va a estar feliz cuando el papá muestre ese video cuando cumple 18 años en su cumpleaños. Eso es bullying, señores. Pero el ritmo que tiene ese niño se lo tiene que reservar. Eso está claro. No, y aparte que viste que hizo el paso para atrás y el plástico. El bloque. Es muy un bloque. Me encanta. ¿Verdad? No, ya más un papá en chiquenillo divertido. Mira la patita. Está bien. Y la guagua ni llora, como que le gusta. ¿No está pasando la raca? Pero el bebé no está ni ahí. ¡Verdad! ¡Toma! 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 Y aparte que conmigo el tío le dejamos reto. Yo soy súper tierno. Aparte que estos videos me encantan. Yo siempre he querido tener una hija. Siempre he querido tener una hija. ¿De qué edad, más o menos? De 18. ¡De 18! Pero la verdad, que los padres con las niñas siempre tienen especial cariño. Pero el tema de los peinados y tal, ¿cómo creéis que un padre peina a su hijita por las mañanas? A falta de experiencia, puede ver la imaginación, si no ya lo veréis. A ver, a ver, a ver. This is Jenny's version of a la mujer. ¿Cuál le ponen de 8 de 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 de? Mira cómo le peinía la cabeza, como si fuera... Pero sí se peina, ¿no? Pero con tanto peinado. No, no. La araña la peinte con el peine. Oye, perdón, y a mí o la niña se está quedando calva. Ay, sí, le está arrancando los peos. A ver, a ver, a ver la técnica. ¡No! ¡Le hizo el tomate! La raza, ¿es where they just me внимание aplica usted a Grohl'sread? Con media hora de maquillaje. Oye, pero que lo patenté. A ver, a ver, a ver. ¡Ja, ja, ja! Oye, voy a copiar y limpiar el suelo y peina a su hija. Y todo fuera. Oye, espérate. Y en el tubo tiene un colet. O sea, el pez se lo corre, algo, y queda barrio. Claro, lo baje a ver. ¡Búeva para el ojo! Oye, ese lo dejó China. Oye, mira, como le quedaron rojo a ese niño, le quedaron rajado. Estaba muy fuerte la espiradora. Pensé que con la estufa. A ti te peinas tú, Mascual. A ti me peinaba cuando tenía el pelo largo con la aspiradora. Bueno, y cuando esté un padre con su hijo, ¿quién crees que corre más peligro? ¿Cuándo? ¿El padre o el niño? Ay, qué peinado. ¿Por qué el niño? Bueno, no siempre es así, sino mirarlo. A ver. Ay, ay, ay. Toma, toma. Hay un crack ahí, hay un crack. Bien, bien. Oye, sí es cierto. Baletero, mala voz. A ver. Toma ahí. Bien merecido. Gol. Se caga la risa. Qué incelente. No te ríes. No te ríes. No te ríes. A ver. No, esto va a terminar. Oh, el mejor. A que aprenda. ¿Pensas con el papá de Yulianita? Sí, ¿no? Cuidado. Saluda con Hugo. Gran adversario. Ganó tres uno. Cuidado. No. Ahí. No, pero vuelve a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero desgraciado. No, 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 no. ¿Por qué hacía eso? ¿A ver? No, carapalía. No. No, no. No, no. No, no. Maestro, no. No, no. No, no. No, no. Oye, perdona. De todos los que vimos, el que se manda el chancacazo con el... Con el aladar. ¿Te has pensado? ¿Pero cómo se le ocurre enseñarle eso al pobre? Mira, mira, mira. Ese, mira. ¿Qué se pasó? No, el papá que se enoja, se pica y le pica un pelotazo. Toma. Toma. Muy bien. Está bien. Ese. No, no, no. Caño bien, caño bien. Ay, me ha pasado bueno. Ahora es sapo de micro, Alcadoro. Mira. No. ¿Seguimos? Sí, vamos, vamos. Adelante. Adelante. ¿Cuál? Ustedes, cuando eras chico, cuando eras chico, ¿en quién confiáis más? ¿En vuestro padre o en vuestra madre? ¿En ninguno? ¿En quién confiáis? Ahí, ahí. ¿Qué pasa si yo te ayudo? ¿Ves el mismo papá pelado? Son distintos papás pelado. Esto es una prueba de confianza. ¡No! ¡Fía! Ah, pero hijo de... Es una prueba de confianza. Perdón, no se puede... Sí, sí se puede decir. Pero... ¿Ya lo dijo? Se me sacó la mierda. ¿Y ahí? ¿Qué pasa si yo te ayudo, hijo? ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Totó el agua! Claro. Las desgracias con padre son menos desgracias. Para tener una ayuda a su padre, así mejor no lo tengo. ¡Ay, ay, no! ¡Ay! ¡Y a mi padre! ¡Oh, ahí viene una pequeña puerta. ¿Qué pasa con el niño? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué pobre! ¡Suelta el niño! ¡Suelta el niño! ¡Suelta la guagua! ¡No lo caché! ¡Suelta la guagua! ¡No te pagaron la pelota! ¡Ay, no hay una pelota original, maestro! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Estás sacudiendo la chala! ¡Una saba sacudiendo la chala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué asustó su hijo, no? ¿Se le sacó la mierda en el... ¿Cómo se llama la sección, papá, alcohólico? No. No se le diga porque al final... Pero que todo no es malo, ¿eh? También hay padres que dedican mucho tiempo a su hijo, que son talentosos y luego se reflejan en sus niños. No, como el maestro. Si no, miremos a este hijo, que veo que el padre es Tony Ham, mínimo. ¿De tal padre? Ah, a ver. A ver. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Ey! ¡Qué estilete, eh! ¡El hombre sabe! ¡No, no puede ni caminar! ¡No puede ni caminar! ¡No puede ni caminar! ¡Vera, mira! ¡Qué lindo! ¡Oh, buenísimo! No sabe caminar, pero sabe matinar. ¡Ey! ¿Cuántos años tiene uno? Mira, 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 mira. ¡Pola el flip! ¡Toma, toma! ¡Súbete una tabla ahora, pues yo, güey! ¡Increíble, increíble! ¿De verdad? ¡Increíble! ¡Mira sus patitas, ese granito! ¡Está muy flaquito, sí, a pesar de la puta! ¡Mira, más chiquitito que el patito! Es que es más pequeño que el patito. ¡Toma! ¡Pesa mal casco que él! ¡Sí! ¡Oye, qué bueno es el grauero! ¡Pero es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Cacha, mira! ¡Dos, seis, no! ¡Dos, cinco! ¡Qué bastante! Aparte, le digo, yo quiero hacerlo igual. Acá hay talento que emociona. ¿Usted quiere hacer una guaguita como esa? Yo quiero hacer uno igual. Sí, sí. Hay muchos que tienen ganas de hacer lo mismo, pero, Galita, cuidado. Hay que practicar mucho antes, Galán. Es muy tierno. ¿Pas cuánto quieres tener hijos y cuántos? Yo quiero tener hijos y quiero practicarlos mucho. Tú me dijiste que querías ser padre desde los 23. Bueno, Galán quiere hacer una guaguita. No sé si... No sé si está comprometida, pero se puede intentar. Te voy a intentar. No, está comprometida, bro. Amor de lejos y a tu... El mío va a salir con acentos chilenos, po. Toma, toma. ¿Vamos al que sigue? Toma, chucao. Un padre aburrido. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre tiene tiempo libre y un teléfono móvil encima? Eso es lo peor. ¿Qué? Que se le va la olla. ¿Cómo? Mira. No tiene ceja, no está poniendo ceja. Muy bien. No tiene ceja todavía, pero ya va a tener... Muy bien. Ahora no son las mejores cejas. Está claro que este niño odiará a su padre de mayor cuando vaya a hervir. Sin duda. No, 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 no. Yo lo querría igual, así con ceja. Es como Cristian Pérez de Guagua, ¿no? ¿Por qué? No, pero el padre es un sinvergüenza. Ya, su señora ya cachó. Pero el padre es un sinvergüenza. Se parece un fiscal, ¿o no? Que había acá en Chile. Este es un cartacán. Pero, Pascual, ¿qué eran las madres cuando ven que el papá hizo esto con su hijo? Pero es divertido. Se tienen que reír. Sí. Porque el padre debe ser tierno. Pero, Pascual, es que ahí toca un buen punto porque deberían reírse. Claro. Eso es lo que uno piensa. Yo creo que se tienen que reír. Pero no se ríen. ¿Qué no? No, po. No, pero mírate, es que solo que el cabrón ya lo hiciste, güey. ¿Qué pasa? ¿A mí haces esa patita? No, pero me imagino que tenés que ser así. Ah, carretada. ¿Quién no ha rayado su hijo con un plumón? Claro. Y después se enoja con ti. Para no echarle toda la culpa, digamos, al padre, ahora vamos a ver ya el último vídeo para que veáis una cosa bonita. El último. Pero me tenéis que... Bueno, a ver quién no se ríe con este vídeo. Si hay alguno de ustedes que no se ría, le invito luego a una piscola. Eso, me gustó. Vamos, vamos, vamos. Venga. Perfecto. Papá. Es precioso. ¡Oh, Dios! Te juro que... Es precioso. Un aplauso para Mascual, buenísimo. ¡Sección! Ya, sección, me gustó. ¿Habéis visto? ¿Mascual un traguito ahora? ¿Un traguito ahora? Sí, sí, por favor. Eso ya, ahora que roma. Más nervioso. Ahora salta la guagua, ahora salta la guagua. Ya, muchachos, tenemos Twitter, la gente que está siguiendo ahí con el hashtag sin ataque a ese, dice, Mewtwo, no te pueden hackear si no tienes plata para pagar tu cuenta de internet. Muy bien. Piensa, piensa, falta 10 para una de la mañana, estoy solo mirando si somos y cagados de susto y a eso lo sumo que afuera hay neblina. Horror Story, po. ¡Jódanme! Dice, Juanín, dice, estoy descargando, ¿descargando? ¿Qué dice? ¿La? No veo por el que sé. La discografía de la IACI. Muy bien, Alexander Black. Yuli, te doy hasta que Don Ramón pague la renta, venite para el deuda. André Gutiérrez, camelita, vestida de negro, hablando del demonio que gana hacerle la maldad. ¡Ey! Como lo que pasa, Luxich, Pascual, méteme el pene drive. ¡El pene drive! Oye, ya, pero eso qué onda. El nivel de infecciones es igual al nivel de información. Ya, muchachos, cuando faltan 10 minutos para la mañana, pasan las películas, pasan la vida real. Con la fe de la mañana. ¿Sabes que estaba lo grande en el cine pornográfico? Hasta la venga, para acá. ¡Qué suerte! Como las películas, pasan las películas jamás en mi vida real. Me pidieron especialmente que tomara películas conocidas. Películas que todos conozcan. La primera no la conoce nadie. ¿Cuál? Me la mandó César Hernández, le quiero agradecer. La mandó especialmente, ya sabe, la gente puede mandar sus películas a Twitter, al canal, a donde quieran. ¡Háganme la pega! Exactamente. Esta película se llamó Dante's Picks. Sí, el pico. Sí, el pico del volcán. Que en España, tío, hostia, pangal, se llamó El pico de Dante. Y en Galicia se llamó El pene de Dante. No llegaron nunca al acuerdo, pensaron que era erótica. Qué augustamente lo con los españoles. Chris Brosman, Linda Hamilton, porque en esta película, que habla de problemas volcánicos, maestro. Algo que se viene en el futuro, ¿no? Absolutamente. Acción volcánica. Que pasa a todos lados por la avenida principal. Y que estaba compitiendo en su momento con Volcano. Exactamente. Contra Tommy Jones. ¿Vemos la escena? Acá. Dante's Picks, o el pico delante, como dice pangal. El pico por delante. Vamos que está haciendo erupción. Está quedando en el fondo la mía cagá. Sí, obvio. Seamos sinceros. La mía cagá. La mía completa. Yo tengo unos amigos que producen el mismo homo los fines de semana, sábado a la tarde, tarde de porteo. Les mando un gran saludo. Y nos abren la ventana. Para que no se pierda. Y sale más negro el humo más. Saludo a la gente de Villarrica y Pucón. La idea no es que se asusten. No, por supuesto que no. De hecho, las imágenes están en blanco y negro por lo mismo. Y en muy Pucón, ¿eh? Sí. Mira cómo se notan las maquetas. Acá se nota caleta la maqueta, mira. No, a ver. A ver, mira. Atención, aquí no. Mira, maqueta. No me voy. Sí, maestro maqueta. Mira, mira, maqueta total. Ese era el Hot Wheels. Mira, mía. Se pasó. ¿Viste? La destrucción completa de esta película. Dante's Peak para pangar el pico de Dante. Ya, pero espérame. Tú me vas a decir que esto pasó en la vida real. Esto pasó en la vida real. Y te puedo decir el año en que ocurrió que está. No, no puede ser. ¿Dónde? Va a pasar, pero ya pasó una vez. No, en Pompeya. En Pompeya pasó. En Pompeya, muy bien. Que estén en el momento cultural. Además de Pompeya, esto pasó en el año 91. ¿Dónde? ¿En China o en Japón? Yo nací. Fue en Japón. En el monte Unsen. Unsen. Exactamente. Y la cagadita, maestro. De hecho, dijeron. Oye, guante, pero esa película es el pico de antes. Sí, la media cagada. Igual. Corrían todo igual que la película chino. Ah. Exacto. Miren, que ven la cena porque pasan las películas, pasan la vida real. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Atención. Estas son las imágenes reales de lo que ocurrió en el año 91 en Japón. Y a cinco cámaras. Maestro, sí. Y como se nota en el grabado, no había HD. Ay, mis pecos. Claro. En la época pobre. Sí, en la época. Camilita tenía como 15 años. No, nací ese año en 91. Recién. Bueno, ya, salgamos de ahí, salgamos de ahí. Atención, mira. La misma nube de humo que vimos anteriormente. Yo todavía no había nacido. Exactamente. Deburando. Mira, esta ya. Esta es de película, mira. Mira, el auto, sí. Mira, había gente corriendo. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Se viene la lava. Se viene la lava. Igual que marzo. Oye, corrían más rápido, hubo un corriendo que... En otra época, el octanaje de la gasolina era distinto. La gente era más rápida, comida, menos carbohidrato. ¿Dónde te esconden? No, no hay dónde esconder. En sus pensamientos, Cali, te no se esconden uno mismo. No hay otra maestra. En su propio idioma. En su propio idioma. Gracias, Daniel Hernández sigue mandándonos aportes. Sácame, pega. Aplaudamos a Daniel Hernández, que fue el que me ha quedado. César. 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 Es lo mismo, Cali. No, no, no. Leandro. Leandro. Te quiero pedir. Marco Férez. Es lo mismo, güey. Si le vas a decir el canje al amigo, el que te manda el video, mandaselo. No tiene nada que ver. César, muchas gracias por tu aporte. Te esperamos el día lunes, ven a buscar tu cheque a fin de mes. Nada que ver. Seguramente va a ver. ¿Vamos con la siguiente película? Esto se va a saber. Esto se va a saber. Esta es más conocida la película. Esta maestro, si no la conocen acá, me voy inmediatamente sin el live. A ver, ¿cuál es? Bambi. ¡Sí! Momento Fierne, nacido en el especial para la pornografía. ¿Bambi, la original o la porno? Una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Digámoslo. Una película traumática. ¿Tiene el trauma, sí? Sin duda. Es una de las series de los cinco casos con más importante la historia de Disney. Película de los años 42, bien antigua. Y que vemos esta linda historia en Virginia, creo que. Maestro la vio en el cine, ¿eh? Yo también la vio en el cine. Sí, de hecho. También la vio en el cine, maestro. No, pero ese contigo, por el cine. No, no, pero era... Yo la vio en una reposición. Era como live action, maestro y cosas raras. ¿Creen en la cena, se acuerdan de tambor? ¿Bambi y tambor? ¿Por qué es que es Virginia? Sí, es como me quedó en Egipto. Como Galita y Julianita. Tambor y Bambi, igual de lindo. Vale, como tambor. Exactamente. Bueno, veámoslo jugando, porque pasan las películas, pasan la vida real. ¿Qué voy a mostrar, güey? Atención, como esto. Galita y Julianita, en el fondo de su departamento. Por ahí, el más gordo es Turo. No, no te digo. No, el más gordo es Turo. Turo es Bambi, el más tierno. ¿Sí? Le falta el bigote de Turo, Sociedad? Tiene la misma carita, la misma nariz. Está acá. Mira qué linda. Va a saltar. Julianita, Pascual, Turo. Qué linda vida. Qué linda vida. Mucho canje. Vamos a ver esto, pobremos. Mucho canje, mucha pizza. Mucha pizza, mucho sushi. Mucho sushi. Hasta que Turo agarra llaves todos a la huella. Hasta la próxima invitación. Cuando Bambi era chico, con esa pestaña, como que le gustaron un poco sus compañeros. Ah, pero un poquito más. Todavía no descubría qué es lo que más le gustó. Mira, mira, le ponemos la cola. La dice que se renueve al tío. Claro, ¿eh? Vaya a mostrar eso. Con este Julianita en su camita, disfrutando un rico sushi al calor de su. Qué lindo momento. ¿Hasta pornografía, Bambi? ¿Hasta pornografía? ¿Hasta pornografía? ¿Hasta? ¿Hasta un poco? ¿Hasta un poquito? ¿Hasta un poquito? ¿Hasta un poquito? ¿Hasta un poquito? No, por favor, no me matéis la inocencia. La poquita que me queda. Yo he llorado con Bambi. La poquita que me queda. Mira, ¿cómo si quedara? ¿Qué cara más? La poquita que me queda. El ojo nos muñeca un poco dilatada las pupilas, ¿no? Sí, sí. Parece que me ha dejado con el... No había pasado muy bien. Ah, bueno, el carrete. No se puede con esto. ¿Pasa en la vida real que un ciervo juegue con un conejo? No hablo de gente disfrazada de esos animales jugando sexualmente. Me refiero a algo real. ¿Usted tiene un Bambi con un tambor en la vida real? Tal cual, maestro. Así para... Le digo a Disney, muchachos, ahorrense en live action. No lo hagan. Está hecho. Búscalo en YouTube, como hice yo. Bambi. Pasa las películas. Pasa en la vida real. Mira. A ver. Atención, Bambi, tambor. Tranquilamente, disfrutando como Galita y Yuridita. Departamento. Live action de Bambi. Que ahorre un billete Walt Disney. ¡Mándame el cheque! ¡Qué tiento! Mira que lindo. Como Yuridita y Galita, mira. Mira que lindo. Mira que lindo. Mira que lindo. Oye, conociendo a Lama. Me calenté un poco también. Me calenté un poquito. Los conejos son calentoncitos. Conociendo a Lama sale un ojo con escopeta y mata a los dos jueves. ¿Sabes cuál sería yo? ¿Qué? El conejo. ¿Sabes por qué? Los ojos rojos. Mira. Por lo que tardas, por lo que tardas, hasta la vida. Rápido. Por lo que tardas, hasta la vida. ¿Ya nos cagaste dulce, este pangal, viste? Puta al Pascual. Nos caga todo. Yo me quedé calladito con los videos de mierda de los papás. Yo te digo lo que piensa todo el mundo. Muy bien. Yo te digo lo que piensa. ¿Qué a otro? ¿Qué a otro? ¿Qué a otro? ¿Ojo el último? Por favor. Esta sí que es conocida. A ver. Se estrenó hace muy poco, dos años atrás. Jurassic World. Sí, claro. La reedición de la clásica Jurassic Park. En su momento, la revidura más tequillera de todos los tiempos. Exactamente. Esta nueva reedición de la saga trajo consigo una vuelta a los Velociraptos. De acá el actor Chris Pratt, que hace como el domador. Así como, casi como un torero con los pelos y rambones. ¿Revisamos la cena? Sí. Acá vemos. Espera, espera. Y después la vida real va a ir mostrando la cena. Maestro, tranquilo. Pero tranquilo, maestro. No se apure. ¿Usted cree que se extingueó? No lo nunca sabe. ¿Cree que los dinosaurios se extingueran? ¡Ay! ¡Ay, mamá! Pasan las películas, pasan las diargas. Yo hace un poco... Mira. Ahí estamos viendo a Chris Pratt. Muy mino él. Muy exitoso. La verdad que más mino que Pangal. Más exitoso que Pangal. Pero al final de quién, no a ti Pascual. Por favor, no te equivocas. Es el de quién, no tú. Es tan guapo que le comía la boca. ¡Toma! Este está lo de los dinosaurios, que es un equivalente a ver si este en Bellavista el fin de semana. Andar igual. Así mismo te grita, cuando te piden una moneda en la esquina. Cuatro de la mañana. No vaya, pío, no. Bien. Ahí lo vemos manejando la situación. Es como Yulanita cuando le dicen, van abiertos. La misma cara, la misma honga y la misma seta. Es como Barra Libre. Pasan la vida. Pasan las películas, pasan la vida real. Ahí vemos un hombre de color, Camila. Así no lo había reconocido. Esta es una gran escena de la película porque él demuestra que tiene cierto poder sobre estos animales que estarán extintos o no. No, 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 no. ¿Usted sabe que no va a hablar dinosaurios televisivos? Perdón, está volando, perdón, está volando. Te acaba de disparar el pan en el pie. Hay una diferencia entre dinosaurios y gurús, mi querido. Bueno, una gran diferencia. maestro los franceses están muy preocupados especialmente por lo que pasa en las corridas de toros los franceses están muy preocupados por las corridas de toros y quieren llamar a que la gente diga esto está mal guan muy bien esto no hay que hacerlo son animalitos bonitos tiernos dan leche salgamos de ahí hagamos una campaña que cree sensibilidad en la gente pero con un toro que fome o mejor pongamos un dinosaurio un velociraptor pasan las películas pasan la vida en una corrida de todos los ganas pasan españa pasan la vida real y pasan méxico el pueblo de la práctica te parece de otra era y ahí vemos como de engañar a la gente de engañar a la gente y vemos como este gran animal que obviamente el cerrón va a hacer el tiempo y hoy día son los toros ahora los conocemos ahora yo creo que pedir que ahora pascual le pida perdón el nombre de España pido perdón de parte de lama por estas imágenes desagradables de cómo matan a un toro porque yo estoy en contra de toreos muy bien para acá muy mal lama no vuelvas a aportar imágenes de un animal sufriendo en televisión por favor un aplauso para Pascual un aplauso para Lama nos traemos para la pausa comercial una de la mañana pero nos queda más a la vuelta así que no se vayan espérenos que ya vuelven pero que animal es más castigado que nosotros ok ya estamos de recorrido 1 de la mañana con 12 minutos y 2 de la mañana con 12 en Magallanes saludos a la gente de Magallanes que nos está viendo en Magallanes y la gente está mandando sus tweets a esta hora de la madrugada ahí está Víctor Alvaro dice una pregunta ¿qué chucha haces al pata ahí ese weón? debería trabajar en History Channel en el cuyo informado grande maestro dice a usted maestro muchas gracias Francisco Rivera hay weón es flojo y lama pidiendo que le manden peliculas para sus hijos no, pagan muy poco ya tienen razón la entienda también mi economía dígalo no va Francisco Ligua Pascual News y mandemos al lama el reality Buena 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 tan bueno que le presto mi novia para que le haga lo que quiera. Pensé que no había visto. Pascual, a ti te hackearía hasta la conciencia. Alejandra, vamos con el otro. César Andrade caso dice, Yuli te haría jugar con mi mouse hasta llenarte el discólogo. Yuli, esta es la forma de ver si somos desde que llegó Yuli al panel. Exacto. El Papa agarrándose el ganso en el borde. A alguien le interesa nada a los temas que hablamos en el celular porque digo que todo es muy sexual. No, pero hoy día hoy día hice una declaración del principio frente al abuso animal, por ejemplo. Hemos tenido grandes momentos en el capítulo. Y nadie lo comentó, mira. Puro será del ganso, puro ganso. Ya muchachos, ¿advienen qué? ¿Qué? Hagamos una cosa, lo invito a la barra mientras nos tomamos una cosita. Pausa y ya volvemos. No lo sabéis. Ahí sí. Ya muy bien. Estamos de vuelta a una de la mañana con 28 minutos. Cursos de barban. Quieren aprender a hacer traguitos deliciosos. Buenas vueltas a www.bar.academy.cl Hoy Piscoins fue el trago de... Muy rico. Piscoins. Maravilloso. Agradecer el sushi maravilloso que ya no piden de la casa y que Pascual se comió todo, por supuesto. Rise and Roll Sushi Bar más info en www.risenroll.cl Ahí está el teléfono si quieren conectarse, por supuesto. ¿Qué más nos queda? Braulio, ¿no? ¿A dónde está? Braulio. Ahí está. Esto sí. Me queda algo muy importante. Este sábado, 20 de mayo, celebramos los 12 años de asesoma en el... ¡No! 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 Están invitados. Si ustedes quieren ir a la fiesta del sábado, que lata no va a poder ser. Yo voy. No, no, mentira. Tengo un trago para regalar. Yo voy. Mándenos su dato ahí con el hashtag al Twitter y vamos a notar ahí, por supuesto. Oye, va a estar Kudai. Y van a estar los clásicos de asesomos, así como la gente que... ¿No? Pero nada, preguntando. No, no, compañero. ¡12 años! ¡Perdón! Ya, muchachos. ¿Qué tenemos esta noche, maestro de la experiencia? Muy fácil, amigo mío. Hoy día tenemos en la original de ver si un remake. ¡Tron! ¡Gracias! La versión del año 82. Y si bien no es un remake, sino más bien una continuación, la vamos a hacer en el portal. ¡Tron Legacy! Con la gran música de la funk, obviamente. Sí, bueno, obvio. En cine retro, Demon Seed inventan la máquina perfecta, la inteligencia artificial que cobra vida, cuerpo, y deciden inseminar a la esposa al científico. ¡No! ¡No! ¡Y hace una guagua metálica! ¡Ahí está! Y en colección privada, que pedazo de película, Attack the Block, un grupo de pandilleros londinenses se han atacado por un grupo de criaturas totalmente chiqui a la patada. ¿Cuándo, maestro? Ahora. Un saludo a todos. Oye, sí, sabré que me lo preguntaba, maestro, ¿dígame? El sábado, el sábado, el sábado. ¡Ah, ya, ya! ¿Sí? El sábado, el sábado, el sábado, el sábado, casi no, cara, yo soy más caro de Chile. Pero ya, nos tenemos que ir, ¿cómo lo pasó? ¿Bien? Lo pasaba, que tiene el sábado, el sábado, espero que os haya gustado la sábado, la sesión de los vídeos. ¡Ah! Muy bueno, maestro. ¡Ay, deja de comer, su rueda, el público, que nos ve toda la noche. ¡Gante Marco Ferri! ¡Que nos ve todas las noches! Ya queremos ver. A la gente, a la gente por habernos acompañado. ¡Mam! Un saludo a la miradora del sur. Un beso, a la miradora. Yo puse, se lo puse muy rápido. Que no pongan jamás al feo del laberinto al lado mío. ¿Por qué está al lado mío? ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!